Metida en la calle, en la esquina está tumbida, no mira por encima, solo busca una propina Metida en la cocina, prepara la comida, día a día buscando una salida Sale a la calle y menea su cintura, dama de la pista, reparte rosamiento, aquí está ese cuerpo preciado por el resto Y dale duro duro porque no le sobran duros, animan el ambiente con un falla como un muro Y busca el movimiento moviendo ese culo, lo pone duro duro para cambiar su futuro La reina de la sala y la diosa el desnudo, sonrisa se lo advierte, ella vive en el ambiente Siempre está caliente, preparada pa' comerte, viene sola siempre, deslumbra complaciente Mi mente me advierte, ella está caliente, la miro con disimulo, ella baila, danza el duro Le empaco la copa, ella me provoca, se siente caliente, se ve independiente Movimiento sospechoso, no soy cariñoso, me salgo pa' la calle fuera del ambiente Saco de mi piedra y fumo al que quiera, la noche se siente moviéndose siempre Y sale a la calle y menea su cintura, dama de la pista, reparte rosamiento A quitarse cuerpo preciado por el resto, y dale duro duro porque no le sobran duro Se animan el ambiente con un falla como un muro, y pica el movimiento moviéndose No lo pone duro duro para cambiar su futuro, la reina de la sala y la diosa el desnudo